El edificio donde vivía la familia Guevara Fara cuenta con modernos sistemas de seguridad que van desde accesos controlados digitalmente, cámaras de circuito cerrado y personal de vigilancia a las 24 horas. Por esto, una de las hipótesis de las autoridades es que la niña nunca estuvo fuera de los condominios Portovita de Interlomas. Y es que a este lugar nadie entra o sale sin que sea registrado. Pero Lisette Fara, madre de la niña, incluso señaló en sus primeras declaraciones que nadie la vio salir. Salimos desesperados preguntándole a la gente que si la había visto. Nadie la había visto, entonces concluimos que la niña estaba perdida. La gente de seguridad del edificio tampoco vio nada. En los accesos principales como el lobby y el estacionamiento, se tienen por lo menos seis cámaras conectadas a un circuito cerrado. Los automóviles deben pasar por un filtro de vigilancia y esperar a que se autorice la entrada para que se abra la reja automáticamente. Por ello, las investigaciones se han extendido a otros pisos y departamentos de este edificio para intentar ubicar dónde se ocultó Apolet durante los días que estuvo desaparecida y hasta que se le localizó sin vida. Con información del EMIC Madrid, Fuerza Informativa Azteca.